Veamos las imágenes aquí en la pantalla de QR sobre ese artefacto que llegó a la sociedad rural que lo vimos explotar y la preocupación de que había significado eso. Bueno, habían detenido a una persona, en principio teníamos esa información, pero ahora parece que esa persona estaba en otro lugar. ¿Cómo es, Irina? ¿Qué pasó hoy? Alberto Santiago Soria se llama, estuvo detenido el sábado a raíz de que, según un análisis antropométrico del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, coincidía con las facciones de la persona sospechosa de haber entregado, de haber en realidad entregado al correo para hacer llegar a la sociedad rural este paquete con ese explosivo que vimos de baja intensidad, pero que lanzó una llamarada, como se ven las imágenes. Resulta que Soria fue indagado el sábado por el juez Daniel Rafecas y así como cuando le fueron a llenar la casa estaba de lo más tranquilo, estaba de lo más tranquilo el día que fue a ser indagado, porque dijo, yo no soy la persona que ustedes están buscando, no tengo nada que ver, yo estaba en otro lado. Soria es un agente inmobiliario que estaba en una capacitación, en ese momento, en un evento, en Barrio Norte, en un lugar que se llama Salguero Plaza, y además efectivamente mandaron a buscar las cámaras de ese lugar y Soria estaba sentadito escuchando la capacitación ahí y lo mismo decía la antena de su celular. La única coincidencia que habían encontrado era un movimiento en su tarjeta SUBE y la foto relacionada con la tarjeta SUBE que entre 200 personas, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires había asociado equivocamente con la cara de él. Qué falible que es el sistema, ¿no? No, qué falible. Te pregunto por una cosa. ¿Había trascendido que en la casa de Soria habían encontrado una guía T marcado con la sociedad? ¿Esto era real, no? Era real, pero era hace de como una década. Aparte, la guía T, perdón. ¿De qué época es la guía T? Eso iba a decir, la guía T es bien. La guía T debe tener 20 años. 20 años debe tener la guía T. Él dijo, sí. Cuando iba a ver una feria de mascotas, cómo llegar a ver. Los cachogos. Cachogos. Ahora, retomimos lo falible del sistema. ¿Cómo es esto? Porque además, trascendió, parecía que ya habíamos encontrado al culpable, ya todo el mundo lo conocía. Eso tiene que ver con la movida que suele hacer el gobierno nacional cuando aparece un dato, en este caso en sociedad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando aparece un mínimo dato que puede dar una pista sobre un caso de estas características. Y ellos ya estaban preparando una conferencia de prensa para las 6 de la tarde para salir triunfales a decir, miren lo que encontramos. Encontramos al culpable de haber enviado esto. Bueno, y se llevaron este sorpresón, tuvieron que suspender todo. Y a lo que voy, es a que faltó un poco de cautela. A ver, cuando estaban, suspendieron la conferencia porque efectivamente se dieron cuenta que no era la persona. Si ya lo saben hace un par de días. Lo saben desde el mismo sábado, porque el sábado fue cuando declara esta persona. El juez Daniel Rafecas lo tuvo detenido porque tuvo que cotejar con las cámaras, con toda la documentación. Tuvo que verificar además este estudio que hizo el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, recién ahora por eso lo deja en libertad. Digo, tomó todos los recaudos. Pero evidentemente el gobierno ya sabía el sábado que lo que este hombre había declarado. Y les habrán mandado a decir, paren un poquito, porque nada indica que sea el verdadero responsable. Perdón con eso, digo, si fue importante el uso de la sube, el traslado, en todo caso, hipotéticamente, como los movimientos. Uno también sabe que muchas veces la sube se pasa de mano en mano, se la pueden haber robado. Pero no solo eso. Es extraño que alguien esté llevando un explosivo en el subte, o sea, que vaya con la sube con el explosivo, sabiendo que además te pueden rastrear con la sube. Me parece, o sea, me hubiera parecido una torpeza importante. Puede ser. Me voy a las plantas, decí vos. Me voy a pasar. Lo digo en los términos de, puede ocurrir eso. Ahora también la lógica es que tenés que ser más cauto, porque mirado a ir a festejar el gol, y que después se den cuenta que el gol está en offside, tenés un problema, porque ahora la dificultad es doble. Es decir, metiste a alguien que no tenía nada que ver, y además quedaste medio como un tonto, porque te comiste todos los amales. No, medio, o sea, no solo medio, sino como bastante irresponsabilidad, ¿no? Porque justamente se estaba esto, se estaba prácticamente celebrando, y la ministra Burtsch hizo lo que hace habitualmente, ¿no? Que es prácticamente ponerse a celebrar algo que todavía no estaba corroborado. Lo de la sube, incluso, por sí solo, no es prueba. Porque era solamente el inicio de un recorrido, entonces solo nos servía. Había que completar la información. Y además, porque hubo una celeridad para tratar de vincular esto políticamente, ¿no? Digamos, durante estos días... Eso es la cuestión del veganismo, del movimiento vegano. Fue gracioso que el sábado. ¿Cómo traje el viernes el comunicado? Sí, era el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? Era de Burlitch. Diciendo que había sospechas de un peligroso comando terrorista vegano, ¿no es cierto? Anarquista, perdón. Anarquista, terrorista, vegano. Más o menos son las tres cosas. Perdón que me tiento con esto, pero el sábado, aparte, la noticia era que la casa... La milanesa. La casa de Teóbal. Que había milanesas. Había milanesas en el freezer. Ahora, datos objetivos de la realidad. A esta altura de lunes, ¿qué sabemos? Bueno, a esta altura sabemos que Alberto Santiago Soria no es. No es. Que el juez Daniel Rafeca sigue investigando. No sabemos exactamente cuáles son las pitas que está haciendo ni las vamos a saber más después de este tropezón. Cómo corresponde, además. Claro. Además, la lógica es esa. Si lo querés encontrar, lo tenés que estar avisando. Déjame agregar una información. El jueves por la noche hablé con alguien muy al tanto de la investigación, o por lo menos con conocimiento de cierta dinámica, y me dice que había una hipótesis nada firme sobre supuestos grupos veganos o antisoja transgénica que habían utilizado mecanismos similares en Chile. Pero cierro la conversación diciéndome, igual, esto tranquilamente puede haber sido un empleado disconforme, alguien que tiene una situación personal con alguien. No le demos la dimensión, y me lo dice alguien muy involucrado, incluso bastante involucrado en todo el procedimiento de darle entidad a los organismos de inteligencia, que fue el argumento que usó muy rápidamente el gobierno diciendo, pásalo de pino y ustedes no me quieren dar 100 millones para la SIDE. La verdad que si se los están dando para esto, y es bastante triste, ¿no? Claro. Si la justificación es... No, encima todo fallido, ¿no? O sea, perdón, lo que sabemos es que hay un señor que es muy riguroso en el momento de capacitarse en su oficio y que come milanesas. Exactamente. Punto. Y que usaba la guía T. No, y agrego una cuestión adicional, que es que el dinero que utilizaron para la SIDE, la verdad que si lo están utilizando para esto, lo están usando mal. Claro, por eso digo, si es esto, están tirando la plata. Sí, claro. Me tiento con una diagonal más complicada. A ver... Que tampoco todos los organismos de inteligencia son lo mismo. Hay organismos de inteligencia de seguridad, que por ahí Iri me corrige, tiene fondos reservados antes de este decreto, y por ahí también hay que ver, digamos, los posicionamientos y la visibilidad que termina tomando cada uno de los actores de esto, porque... ¿Vos te referís a inteligencia criminal de seguridad? ...del área de seguridad de Patricia Bullrich. Esa sí todavía tiene fondos reservados para funcionar, que no tiene la SIDE, que era el decreto. Pero por ahí capaz que hay algunas cuestiones que tienen que ver con esa dinámica. ¿Quién queda más expuesto con estos errores? Hay tironeos desde hace tiempo, además, entre el área de Bullrich, defensa, inteligencia... Irina. ...la actual SIDE. Pero la realidad es que en este caso fallaron. O sea, tienen que asumir eso, que fallaron y que además dejaron expuesta una situación que vista como la podemos ver hoy, es bastante vergonzosa. Así que, bueno, si así funciona la investigación criminal o de inteligencia criminal, y van a tener que, no sé, capacitarse... ¿Dónde era? En Salguero Plaza. Por ahí le sirve una capacitación inmobiliaria. En el fondo sigue preocupando. Un hecho de violencia que no se logra resolver en una sociedad que naturaliza este tipo de cuestiones. Bueno, ese, perdón, ese es un punto clave. La naturalización de la violencia en el momento actual, ¿no? Porque que viene desde las altas esferas de gobierno. Y lo manipula a trochimoches, acomodando la realidad a ese tipo de cuestiones. Exactamente. Bueno, lo bueno acá, digamos, es que la investigación sigue que tarde o temprano algo seguramente vamos a conocer. Sí, dejame cerrar con un... Ojalá hubiese sido esto. Ojalá se hubiese demostrado que en los términos fácticos se ponen a investigar y encuentran rápidamente al responsable de acción. Y se salen. A un perejil que no tuvo nada que ver. Bien. Muy bien. ¡Gracias!